Mi nombre es Silvia Pérez Díezcas, soy indígena de Zapoteca Chinanteca y soy originaria de San José Río Manso. Yo me involucré desde la edad de 16 años. Primero yo empecé a involucrarme en el movimiento por la defensa de territorios y recursos naturales de mi familia. Porque yo nací en San José Río Manso, pero yo he vivido en San Juan Jalipé. El primer obstáculo que uno enfrenta es el que no aceptan que las mujeres empiecen a hablar de derechos. Porque a los hombres no les gusta que uno hable de derechos. Ese es un obstáculo del machismo. Que reconozcan el trabajo que hacemos las defensoras indígenas y los defensores indígenas de derechos humanos. Y se nos respete en todos los ámbitos de poder del gobierno. Que se nos tome en cuenta nuestra voz, nuestra palabra, nuestro trabajo. Y cuando exigimos justicia por las demandas de violaciones a nuestros derechos. Sí, me imagino que un México para las mujeres indígenas donde se nos reconozca a nosotras nuestros derechos humanos como mujeres y como pueblos indígenas. Donde pueda haber justicia real para nosotros, para las jóvenes, para las mujeres indígenas. Chau-gáchez. Chau. Gracias por ver el video